Y el último himno que cantamos el domingo 12 de junio, Domingo de la Trinidad, en la primera iglesia presbiteriana hispana de Miami, se titula Eterno Padre Celestial, se encuentra en el himnario Celebremos su Gloria, el número 79. Este himno se cantó en la película del Titanic, en el momento en que tenían un culto religioso en el barco, el himno que estaban cantando es este mismo. ¡Gracias! Eterno Padre Celestial, autor de toda la creación. En el espacio sin edad, pusiste astros, luna y sur. Oh, guárdanos de todo mal, concedenos tu protección. Oh, luz que brota de su luz, brillando siempre en sombra y sol. Oh, milifable magnitud de Dios, eterno resplandor, radiante sol de plenitud. Oh, llénanos de tu amor, tu santo espíritu madre, dirija siempre nuestra acción. ¡Gracias! 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 Amén.